Quiero arrancar el viernes, el viernes suele ser un programa bastante para arriba en la trinchera Pero bueno, esas cosas, esas cosas que surgen a partir de lo que uno va leyendo en el diario Y sensaciones con las que me voy encontrando mientras repaso las noticias de la mañana Que seguramente en muchos casos serán sensaciones similares a las que sienten ustedes del otro lado Porque vivimos las mismas cosas Siempre remarco lo mismo, cuando hay algunos sectores que te quieren convencer Que el pueblo es estúpido y que vota en consecuencia a lo que le dice el periodismo Yo nunca voy a estar de ese lado Yo estoy absolutamente convencido que la gente vota según sus circunstancias Según lo que vive, según lo que le pasa diariamente En este transitar, te diría violento, contra la sociedad argentina en su conjunto La palabra de la semana, lo estuvimos diciendo durante muchos días aquí en los últimos días En la trinchera Tiene que ver con la vergüenza que sentimos Y claro que sentimos vergüenza ¿Cómo nos vamos a sentir vergüenza si un expresidente No solo fue un mal expresidente No solo encadenó desastre tras desastre Dejó a la Argentina con niveles de inflación intolerables Él y su ministro de Economía, Sergio Massa Digo para que quede claro Encadenaron un desastre Que deriva, sin lugar a dudas En que otra fuerza política se hiciera cargo del poder Pero claro, no solamente fue el desastre económico También fue un desastre social y un desmanejo de la pandemia Más allá de que yo todavía sigo creyendo que los especialistas que nos aconsejaban vacunarnos Y estar un poquito No un poquito, aconsejaban directamente una clausura social De que la gente se quedara en sus casas En algún punto tenían razón Pero se podría haber manejado como se manejó en otros lugares del mundo No solamente eso No solamente nos encerró Sino que cuando llegaron las vacunas se vacunaron ellos Recordemos muchas cosas que han pasado De por qué termina Milay en el poder Por qué la gente fue por algo tan distinto a la historia reciente de la Argentina Por qué fue a buscar algo tan diferente Sabiendo que el proceso que se avecinaba En el que estamos transitando ahora Iba a ser difícil, duro Y complejo Complejo Porque la gente se hartó de donde veníamos Y esto hay que remarcarlo permanentemente Porque aquellos responsables de aquellos años nefastos En todo sentido Corrupción Bueno Son los que te dicen que tienen la solución para salir Adelante Que saben cómo sacarlos Y que están indignados por lo que ven ahora Y los que vieron antes no estaban indignados Tienen una mirada bastante particular Ven lo que quieren ver Ven lo que quieren ver Y varios sectores que adhieren A esa fuerza política También ven lo que quieren ver El feminismo atroz Y no me quiero Desde mi posición de hombre Parece que no podés hablar del feminismo Pero digo También me hace ruido Que ciertas banderas De ciertos sectores Se levantan Depende de la persona Depende de la persona Si es una mujer policía Nadie le va a dar pelota Por más que la haya matado Violado Su pareja O quien fuere Si es Cabo de una fuerza Olvidate Y si es la esposa De un expresidente peronista Tampoco Es raro Es raro Y también tiene que ver Insisto Con el enojo El fastidio La sociedad Que ve todo esto No porque el periodismo Se lo cuente Porque está al alcance De todos Nosotros vemos Y actuamos en consecuencia Vuelvo a la Palabra Que fue Como una marca A lo largo de estos días En la trinchera Vergüenza Sentimos vergüenza Yo siento vergüenza De Alberto Fernández Vergüenza Vergüenza ajena Bajo la cabeza A veces cuando hablo De alguna noticia Vinculada A lo que está ocurriendo Con respecto a Alberto Fernández Bajo la cabeza Me da vergüenza Contártelo Me da vergüenza Me pone Me sonroja Me incomoda Me incomoda el tema Me incomoda Saber que ese tipo Estuvo a cargo De este país Durante cuatro años Me incomoda Me incomoda Pensar que en algún momento Uno dijo Bueno Quizás Puede llegar a ser Algo distinto A Cristina Realmente Quizás Este tipo Tenga cojones Tenga alguna idea Mirá vos ¿Dónde terminamos? Y yo quiero seguir Con esto de la vergüenza Porque Somos un país hermoso Un país con enormes Posibilidades Y vos fijate Tenemos esa vergüenza Del presidente Entre otras vergüenzas Que tienen que ver Con la clase dirigente En todos sus aspectos Y en todos sus colores Y en todos sus formatos Porque Los responsables De la tragedia nacional Son Los políticos Los que nos llevaron A este desastre Forman parte Lo que es llamar Casta Llamarlo Casta Es la clase dirigencial Argentina Que nos llevó A este desastre Ayer se votó Una mejora Para los jubilados Y el presidente La va a vetar Porque Insiste Con la necesidad De tener Déficit Controlado Déficit cero O lo más cercano Al cero posible Y es verdad Que lo ha dicho Ahora Esto no quita Que yo sienta vergüenza Porque esta reforma Que se votó No convertía A los jubilados Y a los pensionados En ricos Argentinos No le solucionaba Los problemas Ni mucho menos Si esta reforma El presidente No la vota No la veta Los jubilados Apenas ganarían Un poquito más De la miseria Espantosa Que cobran Todos los meses Un jubilado No puede Vivir De su jubilación Si no tiene Una familia Que lo banque ¿Se entiende? Y esto no les provoca Vergüenza Van a vetar Esa reforma Que insisto No mejoraba Demasiado La vida De los jubilados No les resolvía Los problemas Apenas Mejoraba un poquito Es vergonzoso Que en la Argentina Pase esto Porque este país No es un desierto No venimos de una guerra No nos acaban De masacrar Hace algunos días Atrás Conocimos Insisto Con este tema De la vergüenza Porque un tema Tapa otro El último dato De la UCA El de hace unos días Los datos Corresponden A un informe Del primer trimestre De este año Primer trimestre De este año Enero Febrero Marzo 20-24 La pobreza 55,5 Y la indigencia 17,5 Argentina Escupís Si se en una planta Que responsables son Nos dan vergüenza Sinceramente Vuelvo con esto Algunos dirán Bueno El periodismo También Está bien No te gusta Este programa Cambias Te vas a otro Ninguno de nosotros De los aquí presentes Vamos a A generar nada En tu vida Ni vamos a modificar Tu vida A vos no te gusta Un programa de televisión Hay mucha gente Que en este momento Ni siquiera tiene Televisión en su casa Así que cortenla Con eso Hay gente que no Escucha el radio Basta con Echarle la Tratar de encontrar Algún responsable Ante los desmanejos Con esto quiero decir Que los periodistas Son buenos No Hay gente mala Y buena En todos lados En todos los aspectos De la vida Y en todos los niveles Sociales En todos lados Hay gente buena Y hay gente mala Hay gente honesta Y hay gente deshonesta Hay gente que no Este Puede tocar Nada Que no le pertenece Y hay Ladrones De todas maneras Insisto No entiendo Por qué Nadie me ha sabido Explicar por qué Buena parte De los argentinos Que llegan al poder Político Son corruptos ¿Por qué? No sé No sé No sé No entiendo Por qué ¿No? Se llega al poder Y podés convertirte En un monstruo Como Alberto Fernández ¿Qué sé yo? No sé No solamente Porque le pegaba A la mujer Sino porque Además Beneficiaba A los amigos Con los seguros Y tantas cosas En el caso De Alberto Bueno Vamos a desmenuzar Los presidentes Anteriores Vamos a A ir analizando Los gobernadores Buena parte De los gobernadores Argentinos Los intendentes Los concejales Ustedes saben Las legislaturas En el Congreso Levantar la mano Tiene un precio Muy poco Levantan por convicción Levantan porque Tiene un precio Levantar la mano Y votar una ley Aunque no lo creas ¿Por qué? Porque es así Porque el sistema Político es así Y ahora tenemos Alguien que viene A romper Por lo menos Discursivamente A tratar de romper Un esquema Que ojalá Le vaya bien Pero Primero ¿Hay posibilidades De cambiar El lugar De donde venimos? No lo sé No lo sé Y segundo Tampoco sé Si esta gente Es la capacitada Para encargar Una reforma De estas características Donde Ante la vergüenza No piden perdón Porque a mí me gustaría Y algunos dirán Bueno Qué sé yo El presidente Se puede debilitar Si pide Perdón social Pero El presidente Tendría que salir En este momento Primero pedir perdón A los jubilados Miren Tengo que hacer esto Lo dije Yo lo Yo les aseguro Vamos a ponernos Vamos a ponernos en la piel Del que laburó Del gallego Del Tano Esos tipos Que laban Y esas mujeres Se levantaban muy tempranito Terminaban muy tarde Laburaban Aportaban Y hoy Y hoy El costo ¿Quién paga ¿Quién paga El costo De esto? Lo paga Mi ley Que dijo Que iba a vetarlo Lo pagan Los otros Que son unos oportunistas Que aprobaron una ley Sabiendo que el presidente Iba a vetar Y entonces En esa rufla política En este juego De ajedrez Para ver Quien deja peor Al otro Y entonces Son una vergüenza Porque nosotros Nos damos cuenta De una cosa Y de la otra Y siempre caemos En el mismo lugar Son unos irresponsables Y además de irresponsables Son inmorales Inmorales En el conjunto global De la palabra Inmoral Porque están Poniendo como pieza De ajedrez A un jubilado A una jubilada A un pensionado A una pensionada A un discapacitado A un veterano de Malvinas Los que entran Dentro del sistema Previsional Como piezas De un ajedrez político Son una vergüenza ¿No? Y se van a dormir Los guachos A la noche Y duermen Y duermen Y duermen Un whiskycito Se quedaban un whisky Y el otro día Nos vimos Y como te contaba Hace algunos días Ojo, ¿eh? Porque vos crees que laburan Hoy viernes Andé a encontrar Un diputado Un senador En su lugar de laburo En su oficina Andé a buscar Andé a buscarlos Hoy viernes Ya están Desde jueves a la noche Si fueron, ¿eh? Jueves a la noche Viernes Sábado Domingo Lunes Empezamos a volver Marte Soy diputado Empezamos a laburar En alguna comisión Miercoles votamos Jueves y llamo Fuimos Son una vergüenza En serio Son una vergüenza Por eso yo no entiendo Me cuesta entender El fanatismo político Pero es quirúrgico Pero encontrás Porque como te decía Al principio Hay gente buena y mala En todos Los aspectos sociales De la Argentina Por lo tanto Hacemos caso Encontrar gente honesta Que tiene ganas Pero el sistema Lo ennegrece Lo oculta Lo tapa Lo pisa ¿No? Cuando vos querés Romper ciertas estructuras Te vas a encontrar Con que no podés Y por eso Pasa todo lo que nos está pasando En la Argentina Desde hace tanto tiempo